Soy Ingrid Hoffman para la Asociación Americana de la Diabetes. Sabías que de acuerdo con el CDC, los latinos tienen el doble de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 que los no latinos, así que mantener un peso saludable y comer bien es una de las cosas más importantes que puedes hacer para reducir tu riesgo de diabetes tipo 2. Cuando se trata de comer bien, es bueno saber que hay grasas buenas y malas. Los aguacates frescos, por ejemplo, contribuyen grasas buenas a tu dieta. Son un buen sustituto de alimentos altos en grasas malas y no tienen colesterol. Los aguacates frescos también proporcionan un 8% del valor diario recomendado de fibra por porción. Las dietas ricas en alimentos que contengan fibra como algunas verduras y frutas pueden ayudar a reducir el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Para más información visite diabetes.org barra comer bien.